¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Y el mismo de siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale chicos Y el día de hoy nos encontramos con la llegada de El Rey a Fortnite Y es que el mismísimo Black Panther está en contadas horas de llegar al mapa de Fortnite Chicos, que ya se ha confirmado el pack, ya se ha confirmado el gesto Y adicional a esto tenemos algo de información respecto a la skin de Grefg Entonces, no siendo más, corre video Bueno chicos, y es que el día de hoy hemos tenido en horas de la mañana El lanzamiento de los nuevos desafíos de Black Panther Que nos van a permitir desbloquear de forma completamente gratis El gesto de Wakanda Forever Chicos, los desafíos son muy sencillos Si nos dirigimos a la pestaña de desafíos y le damos en el icono de la pantera Vamos a encontrar tres desafíos para completar Jugar partidas, sobrevivir a oponentes Y jugar partidas en dúo en escuadrón con amigos Es bastante fácil, yo creo que en poco más de media hora podemos completar este desafío Y lo vamos a poder hacer sin ninguna dificultad Claro, es obviamente haciendo con amigos el de jugar en dúos o en escuadrón Que si lo unimos al de reiniciar un amigo Estos se hacen desafíos chicos a saco pago Entonces es bastante fácil desbloquear este mote Que está disponible ya gratis para absolutamente todo el mundo Y otra cosa que va a estar disponible es el día de hoy En horas de la noche, en el cambio de tienda Seguramente va a llegar el tan anhelado pack Un pack que se va a componer a través de tres skins La skin de Black Panther, la skin de Capitana Marvel Y la skin de Tags Master Cada uno acompañado con un accesorio y mochiler En el caso de Tags Master el escudo Y en el caso de Black Panther y de Capitana Marvel Una capa adicional a eso se han confirmado Tres picos que van a acompañar a cada una de las skins Y dos a la deltas que están por verse Porque ahora mismo no se han encontrado O no se han logrado desencriptar Pero estamos hoy a contados minutos Bueno, a contadas horas De que esto sea así Y es que el agente de Fortnite Ha anunciado ya por vía YouTube En su página oficial La salida de un tráiler La salida de un tráiler Que va a estar llegando justo en el cambio de tienda Que seguramente va a ser el tráiler Anunciando estas tres skins Una típica animación Igual y de pronto nos van a mostrar algo más Respecto a la historia de Fortnite De cómo el agente Jonesy va Y llama a estos tres héroes Bueno, a estos dos héroes Y a este villano Cómo los trae al mapa de Fortnite Seguramente va a ser algo por el estilo Y por eso le están haciendo tanto hype De poner el directo con anticipación Cosa que no habían hecho antes En el lanzamiento de ninguna colaboración Entonces se viene algo bastante guapo Porque bueno Realmente me parece cool Que la gente de Epic Le dé como tanta relevancia A este tipo de colaboraciones Chicos, ¿cuánto va a costar este pack? Y es que aunque no es un precio oficial Se está rehumoreando Que va a costar alrededor de 25 dólares Es lo que se ha encontrado dentro de los archivos del mapa Pero no está del todo confirmado Yo creo que entre 20 y 25 dólares Es un precio alto, ¿sabes? Pero coño que es el mismísimo rey El mismísimo rey de Wakanda Su majestad El que va a estar en el juego Entonces me ha parecido como bastante, bastante cool Aunque pues también es cierto que está costoso Bueno, estamos en temporadas navideñas Igual le pueden pedir a sus papás Que se los regalen de Navidad Como no puede ser de otra forma Con el código DECRISHR En la tienda de Fortnite Chicos, digamos que con esto se completaría Todo lo respecto a Black Panther Algo que se había mencionado antes Es que seguramente Black Panther Iba a ser un NPC Caminando por la zona del mapa Que nos iba a activar recompensas y demás Pues bueno, esto ya se ha confirmado que no Que sencillamente es un NPC Que nos pone misiones Como ya nos las puso Las tres misiones que tenemos que completar Que les mencioné con anterioridad Pero que no va a ser un NPC Que va a estar caminando por el mapa Como cualquiera de los 41 personajes disponibles Ahora mismo Esto aclaró la confusión Porque en un anterior video Hablando del tema Se había rumoreado Que esto podría llegar a ser así Pero bueno, ya se ha confirmado Que no es, chicos Y por otro lado Tenemos la salida De la skin de TheGrefg Y es que Ya casi un año Se anunció La llegada de Las leyendas a Fortnite Donde teníamos A Ninja A Losser Fruit A TheGrefg Y al final a Lashlan Que lo terminaron metiendo Por encima de TheGrefg Justo Casi que dos semanas Antes de que saliera La skin de TheGrefg Entonces Eso causó bastante controversia Y ya por fin A pesar de que no tengamos Una fecha como tal Ya se ha anunciado Que en el parche 15.20 O sea En la siguiente actualización De Fortnite Va a venir Esta skin En el juego Para que la podamos comprar Seguramente no va a estar Disponible de una Porque como es costumbre Con esto Siempre hacen primero Un torneo Para que juguemos el torneo Podamos desbloquear La skin gratis Ya se había dicho Que seguramente Este torneo Va a estar en un modo De juego similar Al suelo Es de lava Porque es uno De los modos favoritos De TheGrefg Entonces seguramente Esta va a ser la forma En la que podamos Obtener la skin gratis Pero Que si no Seguramente va a estar En la tienda Después del parche 15.20 Que ese parche Tiene que llegar Después de las vacaciones De Fortnite Por ende eso Viene siendo más o menos En enero 4 O en enero 11 Tiene que estar llegando Este parche O sea que yo recalculo Que hacia mediados de enero Va a estar esta skin Disponible Para que todos La podamos comprar De una maldita vez Porque llevamos Más de un año Esperando por esta skin Toda la comunidad De habla hispana Lleva esperando por esta skin Para mostrar nuestro apoyo Para TheGrefg Entonces chicos Como les decía Si van a comprar algo En la tienda Recuerden hacerlo Con el código De ChrisHR En la tienda de Fortnite Estamos a tan solo Poco menos de 900 seguidores Para llegar a los 40.000 Que sería súper guapo Llegar a los 40.000 Antes de que se acabe el año Realmente me hace bastante Ilusión Tenemos disponibles también Los desafíos de Navidad Tenemos disponibles Los desafíos De este modo De tiempo extra Este de Among Us en Fortnite Sabes que tenemos Un montón de contenido Y vamos a estar subiendo Más contenido Al canal Entonces Estén pendientes Aquí en la campanita Los que no la tienen Y chicos No siento más Nos vemos en el próximo Gameplay directo O lo que proceda Un besazo Y chao chao ¡Gracias!